¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes idols en el centro? ¡Suscríbete! 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 Vamos para acá Me voy a encerrar cobardemente Culito pero sanito Dice Verilogu está conmigo Es el que está al lado mío Y luego está Galalau Y luego hasta contigo Va a estar este vato Y luego está Vertex vale la hueá forqueros Ok 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 Ay, güey, 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 güey. Bueno, perdió el aldeano. Tiene bastantes Bowman este, güey. Voy a ponerme a minar piedra para sacar Slingers. El nuevo mercado. Y vamos a agua también. ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué pendejada! ¡Qué bueno! ¡Gracias! Bueno, Vertex está abierto por acá abajo ¡Ve al azul! Sí, voy al azul Nomás tengo cinco slingers, pero... Ahí voy Igual ya estoy minando oro para la caballería Pura caballería, Simón Sí, pura caballería No vamos a... Vamos a morir de caballería Un, dos... Dos... Bien Creo que tenemos su agua para que... Básicamente No ¿No? Ok Tienen mar Entonces, para mejorar mis... Cosas Bueno, yo ya voy galeras... Para mejorarlas... ¡Ah! ¡Ya vi! Ya vi donde lo tienen ¡Ja, ja! Este vato me quiere gualear ¡Ay, qué pendejo! Ok Ay, qué pendejo... Tome, tome, tome Vamos juntos a Marcy, yo te espero Tú me dices Tú me dices Va ¿Avanzo? Bien ¡Eso! ¡Uh! Buena, buena, buena Mira Qué mapa más mira... Si tuviste un muy mal mapa ¿Te ayudó Rafa? Ah, sí, sí ayudó Muchas cosas aquí, Rafa Buenísima Buenísima Oh, a Rojo sí le pegué fuerte con... Tres Axemen Muy buena... 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 ... Muy buena...